Y ahora les cuento que el grupo Bastilos regresó a Guayaquil gracias a Village, Mall del Sur y City Mall, que organizaron un exclusivo concierto para sus clientes. Una velada en la que el querido dúo latino puso a disfrutar a sus fanáticos con su inconfundible estilo tropipop. Una mezcla de ritmos y culturas que sin duda han calado los gustos del público, sin perder vigencia con el paso del tiempo. La noche estuvo llena de energía, música, baile y recuerdos. Pues la propuesta de Bastilos es precisamente ofrecer una experiencia completa a su audiencia, activando emociones y reviviendo en sus melodías de ayer y hoy la alegría y nostalgia implícitas en ellas. El Salón de los Presidentes del Centro de Convenciones de Guayaquil fue el escenario de esta inolvidable noche.